Buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una sesión virtual de RETPAL, a una actividad formativa de la Red de Cuidados Políticos de Andalucía. Y el tema sobre el que vamos a tratar hoy es el abordaje psicosocial a familiares de personas con demencias avanzadas. Es un tema que tiene muchísimo interés, que todavía no lo habíamos abordado y que contamos para trabajarlo con dos personas que tienen muchísima experiencia en el tema. Os los presento en primer lugar a José María Martín Muñoz, que es psicólogo, es en concreto el psicólogo del equipo de atención psicosocial de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Reina Socia de Córdoba. Tiene la especialidad en cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid y de geriatría y gerontología por la Universidad de Granada. Y también nos va a acompañar Paqui Sierra García, que es antropóloga y trabajadora social. Ella ha trabajado durante años en la Asociación de Alzheimer de Ronda y en la Federación Provincial de Alzheimer de Málaga. Y desde 2015, la trabajadora social del equipo de atención psicosocial de la Fundación Domus B en Sevilla e inmersa en el ámbito de los cuidados paliativos en los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y otros centros más. Bueno, pues bueno, ay, perdona, que estaba leyendo en el chat que hay una persona que dice que lo escuchaba. ¿Me escucháis el resto? Sí. Vale, bueno, pues entonces yo ya que os he presentado, sin más, bueno, daros las gracias por vuestra generosidad. Una vez más, al haber aceptado la petición de colaborar en una de estas sesiones, José María, tú ya estás doblando. Muchas gracias y, bueno, sin más, os cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, María. Nada, agradecerte a ti que vuelva a contar con mi presencia en estas sesiones, que yo creo que son una oportunidad también para dar a conocer otros perfiles distintos dentro de Redspark. Y, bueno, poquito a poco vamos creciendo y vamos teniendo mayor presencialidad en los distintos perfiles profesionales que nos dedicamos a trabajar con pacientes de final de vida y con sus familiares, ¿no? Y es verdad que, bueno, hoy cuando, bueno, cuando Paki, que es la trabajadora social del equipo de Sevilla, nos propuso trabajar el tema de la demencia, la verdad que es una de las patologías que muchas veces, pues, bueno, no le prestamos quizás tanta atención como los procesos oncológicos o cualquier otro tipo de patología, como puede ser, a lo mejor, enfermedades como la era, ¿no? Pero creo que son igual o más de importantes que cualquier tipo de enfermedades que decía, ¿no? Yo voy a compartir pantalla para presentar un poquito cuál va a ser la estructura de la tarde, ¿vale? Muy bien, pues, como nos decía María, tanto mi compañera Paki, que es la trabajadora social del equipo de Sevilla como yo, haremos lo que es un breve repaso sobre lo que es la atención psicosocial a las personas con demencia y, sobre todo, también dirigidas a los familiares, ¿no? La tarde se va a estructurar en estos cuatro puntos, ¿vale? Yo me encargaré de los dos primeros, de relacionar todo lo que son los cuidados en la demencia con los cuidados paliativos y haremos una breve radiografía sobre, no solo sobre los pacientes, sino también sobre los familiares, ¿de acuerdo? Y, finalmente, pues, bueno, Paki hablará de cuáles son esas necesidades psicosociales, sobre todo desde el punto de vista también del trabajo social y hará un abordaje de intervención familiar, ¿no? ¿De acuerdo? Como decía al principio, la demencia es una de las enfermedades que, bueno, que no se le suele prestar mucha atención en nuestras unidades, ¿no? Y es una enfermedad que, por supuesto, tiene la importancia que tiene no por lo que representa así para el paciente, ¿no? Sino también por lo que representa para las familias. Y creo que es algo que espero que cuando acabe la tarde de hoy nos vayamos con la sensación de haber tenido en cuenta una patología tan compleja tanto para nosotros como para los familiares como esta, ¿no? Lo primero que os quería trasladar era esta diapositiva. Este es nuestro paciente, ¿de acuerdo? Este es nuestro paciente de demencia. Generalmente, suelen ser pacientes mayores, pluripatológicos, polimetricados, con mucha comorbilidad. Y, bueno, no nos solemos fijar nada más que en esa parte del iceberg que solemos ver por encima del agua, ¿no? Sin embargo, son pacientes muy complejos y que les tenemos que dedicar no solo tiempo a ellos, sino también a sus enfermedades, a sus tratamientos y, como no, también a los familiares o a los cuidadores, tanto profesionales como unos que los atienden, ¿no? Y lo que quería que os quedaseis con esta diapositiva es que nuestra responsabilidad y nuestra obligación como profesionales no es solo ver lo que todo el mundo ve, sino lo que nadie ve. Es decir, el trozo del iceberg que está por debajo del agua, ¿de acuerdo? Y eso va a ser importante. Con lo cual, si cuando acabe la tarde nos quedamos con esto, con eso nos damos por satisfechos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ser conscientes es que, bueno, la sanidad hoy en día ha cambiado. Y ha cambiado porque ha habido un cambio de paradigma, no solo desde el punto de vista organizativo, sino también desde el modelo de paciente y desde las funciones que tienen que representar o que representamos los profesionales sanitarios, ¿no? Somos conscientes de que ahora el paciente es el eje del sistema sanitario y que, igual que está comprometido con su proceso de salud, también quiere comprometerse con el proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma no habla de ese cambio de estrategia, de casa de un modelo más paternalista, donde era el profesional el que, digamos, dirigía todo lo que era desde el diagnóstico, los tratamientos y las decisiones del paciente, sino que cambia a un modelo más deliberativo, donde el paciente toma sus decisiones con el acompañamiento o el acuerdo de los familiares y con el acuerdo también de los profesionales sanitarios. Entonces, lo primero de todo es darnos cuenta de esto, ¿no? De que ahora mismo el principal, como yo digo muchas veces, ¿no? El principal, digamos, actor de toda esta película es el propio paciente, ¿no? Luego estamos las familias y los profesionales que seremos, digamos, actores secundarios. Pero, claro, esto conlleva que si cambia la organización sanitaria este paradigma, pues, por supuesto, el modelo de paciente también cambia. Y es que los pacientes cada vez quieren disponer de mayor información y quieren participar cada vez más de los procesos en los tomas de decisiones sobre sus propias enfermedades, ¿no? Y para eso va a ser importante, sobre todo, el hecho de que manejen información sobre qué es lo que les pasa, ¿no? Qué tratamientos adoptar y cuáles son las decisiones a adoptar, ¿no? Y, por supuesto, esto lo que nos condiciona a los profesionales, pues, es que trabajamos con una mayor incertidumbre y con una mayor complejidad, puesto que no solo cambia el tema de cómo yo me comunico con el paciente y con sus familias y con sus familiares, sino también de la dificultad que tiene a la hora de asesorarlo, a la hora de tomar decisiones. Con lo cual, nos enfrentamos a un contexto complejo, ¿no? Donde todos nos tenemos que adaptar a los nuevos modelos y a los nuevos cambios relacionales con los pacientes, ¿vale? Y el caso que, independientemente de que esto es complejo, pero lo que sí somos y lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día es que la realidad es otra, ¿no? Donde en muchas residencias o en muchos hospitales, incluso en los domicilios, todavía se elude lo que es la muerte, ¿no? Y se sigue negando y se siguen viendo cómo se sigue medicalizando el proceso de final de vida de estos pacientes, sobre todo pacientes que no pueden decidir por sí mismos, ¿no? Y muchas veces se sobreestima no solo el tiempo de supervivencia, sino también cuáles son las fases de final de vida, que luego variamos con mayor especificidad, ¿no? Y sobre todo hay muchas dificultades para aceptar la enfermedad terminal en esta patología, pero no solo por los propios profesionales, sino también por las propias familias, ¿no? Y esto es lo que nos conlleva, pues, que haya una actitud donde se sigue adoptando tratamientos que no tienen mucho sentido, donde sigue habiendo mucha obstinación terapéutica, y donde todo esto va empezando a generar un sufrimiento que muchas veces está injustificado, no solo para el paciente, sino también para las propias familias. Y somos conscientes cómo en las residencias se siguen derivando pacientes que no tienen ningún sentido a los hospitales, pues, para que le hagan pruebas, para que le hagan analíticas, para que tengan ingresos prolongados, o incluso una vez que están en los hospitales se siguen adoptando decisiones que no tienen ningún sentido para estos pacientes, ¿vale? Las consecuencias de todo esto, pues, que se generan periodos de dependencia de esta tipología de pacientes que son cada vez más elevados, donde aparece sobre todo una necesidad de cuidadores durante todo el curso de la enfermedad, como sabemos que es la dimensión de la enfermedad que es crónica, que es avanzada, que es persistente en el tiempo y que va empeorando, pero que se prolonga durante mucho tiempo, con lo cual va a haber una necesidad de cuidar muy elevada, donde esa necesidad de cuidar en el tiempo acaba generando esa sobrecarga en los cuidadores y cuando los cuidadores se ven desbordados, como luego veremos más adelante, pues, acaban tomando la decisión de institucionalizar a estos mayores, ¿no?, en residencias. Y somos conscientes, según los últimos datos, ¿no?, que hablaban en estos últimos días, que el 20% de los mayores de 80 años, pues, están institucionalizados en residencias, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las consecuencias de esa prolongación y de esa muerte que muchas veces tratamos de eludir y tratamos de no ver, ¿no? Si me gustaría, antes de continuar, me vais a permitir que os ponga, si no os importa, que os ponga un pequeño vídeo, ¿vale? Ahora ya se debería de oír. De todas formas, si yo no recuerdo mal, este vídeo, incluso sin sonido... Ahora. De todas formas, si yo no recuerdo mal, este vídeo, incluso sin sonido... No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y que cada vez le estamos dando mayor importancia a su aparición en nuestros cupos y que tenemos que atender desde mucho antes. Pero no solo por el bien del paciente, sino por darle esa calidad de vida que necesita, sino sobre todo por cuidar a los que le cuidan. Por supuesto, dentro de los grandes síndromes geriátricos, como ya sabéis, se encuentra la demencia. Hay muchos de ellos, como por ejemplo el tema de la incontinencia, de los deterioros cognitivos, de la ucea por presión, de la malnutrición, de los trastornos del sueño. Pero nosotros lo que vamos a abordar hoy aquí esta tarde es el tema de la demencia. Y es uno de los grandes síndromes geriátricos que está a la orden del día y que no podemos olvidar, como decía. Cuando hablamos de demencia, hablamos sobre todo de un trastorno cognitivo, independientemente del origen, bien sea primario, bien sea secundario, bien sea reversible o irreversible. Pero cuando hay una alteración en las funciones superiores y a nivel de la condición, hablamos de demencia. ¿De acuerdo? Somos conscientes que una enfermedad es discapacitante, que es progresiva, que es crónica, que es avanzada, que está ligada a la edad, como bien sabéis, pero que sobre todo también va acompañada no solo de todas estas alteraciones, sino también va acompañada de alteraciones a nivel psíquico y sobre todo a nivel conductual. Y esto también persiste en el tiempo, igual que la pérdida funcional o cognitiva, con lo que eso reporta no solo para el paciente, sino para los familiares, ¿no? A todos los niveles, tanto personal, social, laboral, económico, personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Somos conscientes de que es la población mayor la que mayor porcentaje representa en este tipo de patologías, aunque se han descrito casos muy tempranos. Somos conscientes de que hay una gran variabilidad según los últimos estudios y que afecta sobre todo en estados muy avanzados al 2,5% de los mayores de 65 años y que sobre todo en España hay estudios que recogen que hay casi medio millón de personas con demencia, de la cual la mitad representan a la demencia tipo Alzheimer y de esto más de 60.000 pacientes suelen ser en fase evolucionada o en final de vida y también necesitan que se les preste atención. La sintomatología, pues, va a ser muy variable y sobre todo va a ser variable en función de la persona o del paciente, ¿no? Pero sabemos, somos conscientes de que se ve alterada la memoria, la atención, la comunicación, el razonamiento, el juicio, el tema de la capacidad para resolver problemas, para adoptar decisiones, etcétera, etcétera. Y como esta sintomatología va apareciendo, pues, de aquí la importancia que los cuidados paliativos también se empiezan a encargar a la hora de atender a estos pacientes y eso, bueno, es algo que está ya reconocido en la actualidad, ¿de acuerdo? Todo va a ir dependiendo también del nivel o la planificación asistencial nuestra, va a depender del nivel en el que se encuentre la persona, porque no es lo mismo un estadio inicial a un estadio moderado y un estadio avanzado, ¿de acuerdo? En los primeros estadios lo que es importante es centrar en ese diagnóstico, en la detección de la etiología de la enfermedad y qué tratamiento es el más adecuado para la enfermedad, tratar de informar y planificar y dar apoyo a los familiares juntos, porque aparecen muchas veces los miedos y la incertidumbre ante enfermedades de este calibre, utilizar con los pacientes distintas técnicas, pues, tanto de reorientación, perdón, de modificación ambiental, etcétera, etcétera, y sobre todo tener en cuenta también los tratamientos psicofarmacológicos, sobre todo los más centros en los cuadros depresivos, porque son estadios en los que el paciente está muy presente por todo lo que estos empiezan a suponer, ya que todavía las funciones superiores están conservadas, y sobre todo empezaremos también a hablar con los familiares de qué organizaciones se pueden servir a la hora de atender a estos pacientes cuando vayan avanzando en su enfermedad, ¿vale? En estadios más moderados, pues, aquí trabajaremos con los familiares en cuanto al entrenamiento de cuidado, tendremos que asesorarlos, que muchos de ellos van a acursar con trastornos conductuales, igual que aparecerán distintas problemáticas, como el tipo de insomnio, la incontinencia, la agitación, etcétera, etcétera. Le haremos saber también de que no solo esta enfermedad es única, sino que aparecen enfermedades concurrentes y que van a aparecer también paralelas a la enfermedad en sí, y sobre todo también le tendremos que informar de qué servicios, qué recursos pueden tirar a este tipo de centro de día, asistencia domiciliaria, residencia, etcétera, etcétera. Y en los estadios un poquito más avanzados, que son ya donde nosotros nos centraremos, pues, habrá que empezar a tomar decisiones, ¿no?, de dónde cuál va a ser la ubicación más adecuada para el paciente en esta fase, cuáles van a ser los sistemas de apoyo para el cuidador más eficaces. Entonces, tendremos que valorar esa sobrecarga del paciente, que luego veremos que es una de las grandes dificultades a las que nos vamos a enfrentar, de qué cobertura va a disponer el familiar cuidador, tanto social como sanitaria, si es que se quiere mantener en el domicilio y si se van a residencia, pues, tendrá una serie de estándares de calidad y, sobre todo, ayudarle a tomar decisiones, que también luego abordaremos este tema ante las complicaciones que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Como decía, dentro de la demencia hay mucha tipología. Aquí os pongo un poco el porcentaje de la tipología. Soy muy consciente de que la enfermedad tipo Alzheimer es la que mayor prevalencia tiene dentro de la demencia, seguido de la mixta y, posteriormente, de la vascular, pero nos encontraremos sobre todo eso. Patología tipo Alzheimer, demencia vascular o mixta, suele ser lo más prevalente, ¿de acuerdo? Bueno, ser consciente o saber cuándo los cuidados paliativos son necesarios en la demencia avanzada es complicado. Es complicado porque es muy difícil de predecir cuál es la fase terminal de esta enfermedad. Primero porque es un proceso que, como decíamos, es degenerativo, porque es progresivo, es avanzado y es crónico, ¿no? Y porque muchas veces no es la causa de la muerte la propia demencia, sino las complicaciones que van surgiendo a lo largo de toda la enfermedad. Entonces, encontrar un punto de corte, como podemos hacer con otras enfermedades, es complicado, ¿no? Pero si tuviésemos que identificar qué características dentro de esta enfermedad nos pueden orientar a saber cuándo es adecuada una atención paliativa o no, pues son algunas como estas, ¿no? Como tener un deterioro cognitivo muy severo, sobre todo cuando se miden en escalas como, por ejemplo, el mini mental, pues normalmente es inferior a 6, está estipulado. Cuando el paciente está desconectado del medio y, bueno, no reconoce a los familiares. Cuando aparece el mutismo, la incapacidad para deambular, cuando hay una pérdida de la ingesta de manera importante y con una pérdida de peso superior al 10%. Cuando hay una incapacidad también para mantener una conversación con ellos o cuando tampoco son capaces de llevar en orden de realizar actividades básicas de la vida diaria, cuando son incontinentes, a veces de la trifagia o cualquier otro tipo de complicaciones médicas severas. Entonces, esto nos hace hacer una radiografía de que el paciente, si cumple alguna de estas características, podría considerarse en estado terminal dentro de lo que es una demencia avanzada, ¿vale? Pero es una radiografía, como bien os digo, ¿vale? Para eso, por supuesto, para establecer este tipo de criterios, pues ahí tenemos dos escalas que bien conoceréis, como es la FAS o la NHO, que al final una y otra combinan esos criterios evolutivos que, bueno, que al fin y al cabo nos orientan como factores pronósticos de final de vida dentro de la demencia, ¿de acuerdo? Los objetivos dentro de los cuidados palitivos a la hora de trabajar con personas con demencia avanzada, primero va a ser la rehabilitación de aquello que se pueda todavía recuperar o mantener, por un lado, del control sintomático y aumentar la calidad de vida dentro del respeto que se le tiene que tener al paciente por otro, ¿vale? Y hablaremos de calidad de vida como un concepto subjetivo, que luego veremos porque cada uno de nosotros podemos entender lo que es calidad de vida de una manera distinta y sobre todo saber que hay que manejar desde el punto de vista clínico, como decía, cualquier otro tipo de enfermedades que son paralelas a la propia demencia y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y con lo cual estos serán nuestros objetivos. Pero claro, las dificultades que nos vamos a encontrar van a ser ese control sintomático, porque van a aparecer cuadros infecciosos, van a aparecer dolor, van a aparecer disnea, van a aparecer mucha sintomatología que incluso el paciente, por esa alteración cognitiva, no va a ser capaz de identificar, de trasladarnos y eso muchas veces representa una dificultad importante. Y en segundo lugar, el tema del proceso de la toma de decisiones. Son las dos dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con pacientes de estas características, ¿vale? El tema de la toma de decisiones, ahora lo veremos con mayor especificación, ¿vale? Pero a nivel de control sintomático, pues lo que solemos utilizar siempre a nivel de con nuestros pacientes paliativos habituales, ¿no? Tanto control farmacológico como control no farmacológico para mejorar la vida del paciente en este aspecto, ¿vale? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar conforme va avanzando la enfermedad? Bueno, nos encontramos sobre todo que conforme la enfermedad se va complicando y van apareciendo enfermedades concurrentes, como os decía, junto con la propia enfermedad, se van a empezar a presentar muchísimos otros desafíos, sobre todo para los cuidadores, que normalmente son esos cuidadores familiares, la gran mayoría, ¿vale? Claro, estos cuidadores son conscientes que con esta enfermedad se puede vivir mucho tiempo. Incluso no pueden ser consideradas como terminales porque una enfermedad de estas características, un enfermo tipo ACM puede durar 10, 15, incluso 20 años de evolución. Entonces, es como si no fuesen terminales, pero causan la muerte, con lo cual tenemos que educar a la familia que la demencia, y en su fase más avanzada, es una enfermedad terminal, ¿no? Y que tendrán que enfrentarse a la hora de tomar decisiones difíciles, evaluar cuáles van a ser los cuidados y cómo quieren que sean esos cuidados, que darle a conocer que es una enfermedad de una progresión que muchas veces no es predecible, y tendremos que darle el apoyo que necesiten estos cuidadores. Y eso va a formar parte no solo de nuestra obligación, sino de nuestra responsabilidad como profesionales, ¿vale? Todos somos conscientes de que cuando cualquier enfermedad entra en una casa, se rompe con todo, ¿vale? Rompe con la normalidad de esta casa. Hay una exclusión a todos los niveles, desde el punto de vista personal, social, laboral, económico, organizativo, todo se rompe. Pero aún más cuando hay una enfermedad que erosiona tanto como son las enfermedades como las dementias, y sobre todo en su estado avanzado, porque son enfermedades, como decía, de muy larga evolución. Y esto erosiona no solo al paciente, sino erosiona a sus cuidadores, a la familia, a toda esa reorganización de la familia, ¿no? Entonces tendremos que tener en cuenta cuáles son las necesidades del paciente, desde las más básicas a las más complejas. Y sabemos que dentro de lo que son las necesidades del paciente, lo principal es que tengan un buen control de la sintomatología clínica, que se sientan seguros, que tengan confianza en sus cuidadores, que se sientan aceptados, que son pacientes, son enfermos, pero no por eso tienen que ser infantilizados y no por eso se tienen que anular, que tienen que tener todavía ese sentimiento de pertenencia a las familias, que tienen que tener y que son personas que tienen autoestima, a pesar de que muchas veces en fases avanzadas la autoestima se pierde, y que si se puede trabajar algún tipo de necesidad espiritual, que esto es difícil, pues por la capacidad que se va perdiendo, pues si se puede trabajar, se trabaja también, ¿vale? Y por último, hablar también sobre todo de las dificultades que nos encontramos en las familias, y hablamos de tres dificultades, en la claudicación emocional, el duelo y la toma de decisiones. Todos sabemos que la claudicación emocional para nosotros representa incluso un motivo de ingreso hospitalario, sabemos que ese desgaste que se produce en el cuidador de cualquier enfermo, más aún de estas enfermedades tan prolongadas en el tiempo, donde se produce un desgaste y ese desgaste acaba generando un abandono no solo en lo más básico, sino un abandono también en cuanto a la parte más emocional de las necesidades del paciente, ¿no? Yo creo que el que más el que menos de los que estamos hoy aquí presentes, hemos tenido algún ingreso que hemos dicho, ¿por qué ingresa el paciente? Pues por riesgo de claudicación emocional o por claudicación, porque ha claudicado el familiar cuidadoso, ¿de acuerdo? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el duelo es otra de las dificultades. Y el duelo, no hablamos del duelo una vez que el paciente se va. En demencia empezamos a trabajar el duelo desde la fase inicial, porque hay muchas pérdidas a lo largo de la enfermedad, tanto en la parte inicial como en la moderada como en la avanzada. Y el duelo se vive como un duelo anticipatorio. Sobre todo hay una pérdida relacional con el paciente. Ya no me comunico como antes, no reconozco a mi padre o a mi pareja, no me habla, no sabe quién soy, se comporta de una manera totalmente diferente como es él o era ella. Empieza a haber muchos cambios a nivel no solo comportamental, sino también cognitivo, que hacen que ni los pacientes no reconozcan ni nosotros reconocemos a los pacientes. Y ya a partir de ahí se tiene que empezar a trabajar el duelo con el familiar. Y eso va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Por supuesto, dentro del duelo van a aparecer, como bien sabéis, como en cualquier otro proceso, pues sentimientos muy variados, ¿no? Desde la negación, la ira, la tristeza, la culpa, el enfado, la rabia, la frustración. Y hay que ayudarle, sobre todo, a canalizar y a regular todo este tipo de sentimientos a los cuidadores de esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo hacerle entender que son enfermedades que sobre todo en etapas más avanzadas el que habla no es el paciente, sino el que habla es la enfermedad. Porque muchos de los cuidadores con el descaste que van teniendo, lo hacen propio, todas las alteraciones que va teniendo el paciente parece que la van asumiendo y se sienten culpables por vivir lo que están viviendo, ¿vale? Por supuesto, no todo el mundo va a vivir el duelo anticipatorio o el duelo posterior de la misma manera. Hay una serie de factores de riesgo que tanto personales como situacionales e interpersonales que van a ayudar a que la persona lo viva de una manera u otra. La personalidad de una mía, por ejemplo, que cuadra con la personalidad de alguno de otro de vosotros, ¿no? Por lo cual, yo lo puedo vivir de una manera muy distinta a todos vosotros, ¿no? Pero luego también hay otra serie de factores de riesgo, sobre todo en la falta de recursos, de apoyo y sobre todo el tema de la institucionalización. Nosotros le damos mucha normalidad a la institucionalización. Incluso lo vemos como un recurso para mejorar los cuidados. Pero tenemos que ser conscientes que esto también genera un duelo en el familiar porque genera muchos conflictos, muchos conflictos a nivel de la familia porque hay personas o familiares que pueden estar de acuerdo con este recurso y otros que no, ¿no? Y se genera mucho sentimiento de culpa y además de que yo no puedo cuidar de los míos, encima tengo que tomar las decisiones de llevarlo a una residencia o a un centro de día y eso también forma parte de ese duelo anticipatorio del que estábamos hablando, ¿no? Y sí me gustaría hacer una mención especial a los cuidadores profesionales porque son... Muchas veces los tenemos olvidados, ¿eh? Y aunque hay pocos estudios que no hablan del impacto emocional en duelos de los cuidadores profesionales sobre los usuarios con los que trabajan, existe, ¿vale? Es cierto que los estudios que he estado mirando hacen más referencia a contextos geriátricos, ¿no? A residencia y centro de día. Pero el servicio de ayuda al domicilio es un servicio donde se establece una alianza terapéutica y un vínculo muy importante entre el profesional y el usuario y no se tiene muchas veces en cuenta. Y es la propia familia, incluso los profesionales los que no tenemos en cuenta a estos cuidadores y viven lo que se les llama es como un duelo prohibido, ¿no? Como que no se pueden permitir el vivir un duelo por haber fallecido el paciente, ¿no? Y además no se le tiene en cuenta a la hora de la despedida de los usuarios. Y es como, bueno, ¿tú cómo vas a pasarlo mal si no dejas de ser un usuario? Tú eres una profesional, ¿no? Pero detrás de esa profesional hay una historia biográfica que se confronta con otra historia biográfica que es el malo. Y se genera un vínculo. Entonces, tenemos que también estar un poco muy pendientes de cómo los cuidadores profesionales están bien. Bueno, ¿cómo que tú no vas a dar? Bueno, esa situación de duelo y cómo esa falta de reconocimiento hacia ellos pues puede generar más de las complicaciones a la hora de elaborar dicho duelo, ¿vale? Y por último, está el tema de la toma de decisiones difíciles. Sabemos que en la demencia tomar difíciles, la toma de decisiones compleja. ¿Es compleja por qué? Pues porque el paciente no es capaz ya de decidir en etapas más avanzadas. Entonces, tendremos que empezar a trabajar desde etapas muy iniciales el tema de la voluntad de anticipado o de la planificación de decisiones. ¿Por qué? Pues porque si no toman ellos las decisiones entonces, cuando llega el momento de tomarlas, va a ser una delegación de decisiones hacia el familiar o hacia el cuidador. ¿De acuerdo? Con lo que eso también le genera el cuidador. Y al final se basa en qué? Pues en la biografía que yo he tenido con el paciente, ¿no? ¿Qué querría mi madre? ¿Qué le gustaba mi padre? Si él estuviese aquí, ¿qué hubiese decidido? Y hay muchas decisiones que son difíciles de tomar. ¿De acuerdo? Y esas difíciles, y esas decisiones, pues se basan muchas veces en esa ubicación del paciente, si va a estar en un hospital, si va a estar en una residencia, si va a estar en un domicilio. ¿Cuáles son los cuidados que va a necesitar? ¿Cómo va a ser la atención en ese final de vida? ¿Cuál va a ser la...? O si abogamos por la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Porque decíamos que calidad de vida es un concepto muy subjetivo. Yo tengo... Tenemos pacientes en los cuales son pacientes tetrapléjicos y que les merecen la pena seguir viviendo simplemente por descrecer a su hijo. Pero hay otros pacientes que a lo mejor no les merecen vivir y están en mejores condiciones cognitivas y funcionales, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que calidad de vida es un concepto subjetivo y que cada uno tiene que entender por calidad de vida lo que ellos entiendan, ¿no? Entonces, todo este tipo de decisiones tienen que tomarse, ¿no? Sobre todo el tema de la medida invasiva, ¿no? Si queremos una zona nasopástica o obesical o si queremos que se hidrate o si se tiene que reanimar o si queremos cuidados paliativos o si queremos cualquier tipo de medida invasiva, ¿no? Entonces, son decisiones que si el paciente no ha dejado por escrito no ha expresado o verbalizado a los cuidadores que es lo que le gustaría es la familia en la que tiene que adoptar este tipo de decisiones y tenemos que apoyarles, ¿eh? Y ellos muchas veces se van a apoyar, pues, en los valores que creen que han tenido sus padres porque esto muchas veces no se habla, ¿eh? Y eso va a ser importante. Entonces, se tiene que planificar todo este proceso en final de vida sabiendo y entendiendo en la familia que son enfermedades que no se curan y que tarde o temprano las funciones cognitivas van a fallar y que hay que ir tomando decisiones desde mucho antes, ¿de acuerdo? Para que luego no tengan que tomar decisiones a toda brisa, como se suele decir, ¿vale? Bueno, esta es la historia de Alma y Susana que no me voy a basar en ella que al fin y al cabo es un poquito lo que os estoy comentando. Luego, como le voy a pasar la presentación a María, el que quiera tenerla, simplemente habla un poco de eso, ¿no? De cómo no se habla sobre qué le gustaría y al final la hija de Alma, Susana, pues tiene que tomar decisiones en función de lo que piensa que eran los deseos de su madre, ¿no? Pero bueno, él se basa un poco en los valores que era de su madre, pero no tenía muy claro al fin y al cabo si realmente lo que quería su madre era lo que ella había decidido o no, ¿no? Por lo cual, le generó mucho sentimiento de culpa y sobre todo mucha duda, ¿vale? Bueno, como decía, a la hora de tomar decisiones van a haber muchos elementos que tenemos que tener en consideración, como el proceso de evolución de la enfermedad, las complicaciones que aparecen, si ha expresado o no ha expresado el paciente a la familia pues qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren, la opinión sobre todo de la familia y esto va a ser muy importante. Evitar todo lo que son los prejuicios a nivel subjetivo sobre lo que es la calidad de vida que antes hablábamos. ¿De acuerdo? Así que, ¿cuál? Para tomar decisiones respetar siempre las decisiones del propio paciente utilizando ese juicio sustitutivo en el caso de que el propio paciente no pudiese tomar decisiones, ¿vale? Siempre en esa balanza como yo digo del coste y beneficio, Del mejor interés para el paciente, ¿no? ¿Cuál es el coste y cuál es el beneficio? ¿Vale? Y siempre tratando de anticiparnos y siendo muy prudentes con el... a la hora de tomar estas decisiones tan complicadas. Tenemos que estar también preparados para que las familias no hagan preguntas difíciles sobre el final de vida en las enfermedades con demencia avanzada y aunque muchas veces para nosotros resulten muchas veces arbitrarios e incluso muchas veces pues no puedan resultar preguntas que, bueno, que no tienen ningún sentido, para ellos son importantes preguntas reales. Y entonces tenemos que darle la importancia que para nuestros cuidadores tienen el que nos pregunte todo ello. ¿Vale? Y por último, para acabar, darle una serie de... bueno, de pautas de cuidado en final de vida a estos pacientes. Sabemos que cuidar en final de vida siempre es muy difícil y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, pero cuando nos encontramos con pacientes con un deterioro cognitivo de este calibre es aún más porque los pacientes, los familiares, perdón, los cuidadores se sienten muchas veces perdidos y no saben qué hacer, se angustian por ello, quieren tratar de comunicarse con ellos pero los pacientes no tienen capacidad para hacerlo, a la inversa, pero sí le podemos decir que aunque el paciente no pueda, ellos sí pueden hacerlo y eso va a ser importante que el familiar se pueda despedir a su manera con todo su corazón hacia el paciente que puede estar en situación de final de vida, ¿no? Hay que validar los sentimientos que tienen, hay que legitimarlos, hay que normalidad, normalizar muchas veces esos sentimientos que aparecen que muchas veces pueden ser ambivalentes y que uno pueda sentir alivio porque la persona haya fallecido y ya no sufre pero es que encima para mí dejo de estar tan cansado y eso me genera culpa y eso hay que normalizarlo y legitimarlo pero a la vez hay que trabajarlo y sobre todo ser conscientes de que es importante hacer planes para el final de vida en una persona con demencia porque sabemos lo que viene después, si algo sabemos que aunque sea una enfermedad crónica hay problemas en el tiempo sabemos lo que viene en la etapa final y si eso lo trabajamos y planificamos todo lo que es la actividad asistencial la toma de decisiones etcétera, etcétera esto se nos va a hacer no solo más fácil a los profesionales sino también vamos a poder hacérselo más fácil a los propios cuidadores ¿vale? Muchas gracias perdonad que me haya extendido demasiado creo Muchas gracias José María pues le dejamos ahora la palabra a Paqui ¿no? Sí gracias José escuchándote me han venido a la mente muchas muchas personas y me han removido un poquito me he acordado de mucha gente que ya bueno pues le voy a dar a mi presentación ¿me decís porfis y se ve? Sí ¿no? Ok bueno mira pues conforme vaya hablando si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea y así lo hacemos un poquito más dinámico pues para mí también me ayuda lo podéis hacer si queréis a través del chat que como nos va saltando así creo que a todos pues lo vamos lo vamos viendo así bueno mirad ahora ¿no? mejor quiero incidir en el aspecto que ha dicho José ¿no? de que todas las personas pues tenemos una serie de necesidades psicosociales y da igual por eso ponía esta imagen ¿no? da igual la enfermedad que tengas o las características o cualidades físicas o de ambiente donde vivamos y tal porque al final al fin y al cabo pues sí que que existen ¿no? aunque en el caso que nos toca hoy hablar pues la persona con demencia tenga esa distorsión ¿no? en su en el área cognitiva así que no por ello pues deja de tener esas necesidades nosotros estamos muy acostumbrados ¿no? a trabajar con el concepto de atención integral de tener presente todas las áreas de intervención no solo la parte la parte más médica o sí sanitaria sino también trabajar en aspectos como la espiritualidad a nivel psicológico social ¿no? de múltiples profesionales que intervienen con las personas ¿no? también José comentaba ¿no? lo del cambio de modelo ¿no? de un modelo más asistencialista a un modelo más donde el protagonista puede ser la propia persona o familia que está viviendo esa enfermedad ¿no? y ahí encaja muy bien ¿no? con el en el sentido del modelo de atención centrada en la persona ¿no? pero ¿qué pasa ¿no? si somos capaces de integrar estos dos modelos ¿no? y hablar al final de una atención integral y también centrada en la persona ¿no? ¿qué pasaría si lográramos hacerla? os dejo por aquí la referencia de este hombre de Tom Kipbo que es el que acuñó el término de atención centrada en la persona con demencia y él hablaba de esas cinco necesidades psicosociales que son universales ¿no? y es la necesidad de confort de que bueno pues nos traten bien y de manera cercana de identidad que a mí me gusta mucho ¿no? el que mencione esta necesidad especialmente con las personas con demencia ¿no? porque parece como que un poco se desdibuja ¿no? en la identidad vemos a esa persona ¿no? en fase avanzada en una cama postrada que no se comunica que no se comunica o que no se puede comunicarse verbalmente y parece que haya perdido un poco su identidad ¿no? la necesidad de apego de tener vínculo una ocupación ¿no? pues de sentirse en cierto modo útil y de participar en actividades significativas y también la necesidad de inclusión ¿no? y es sentirse parte de un grupo social evitar el aislamiento y la soledad no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que las personas que con discapacidad que requieren apoyo de diferentes tipos y de diferente intensidad pues son cada vez más numerosas ¿no? en nuestro país bueno a nivel mundial y es verdad que son personas pues que también conforme avanza la sociedad van adquiriendo una serie de derechos que se configuran en diferentes legislaciones y que bueno pues son personas que exigen que cada vez pues esa legislación se cumpla ¿no? un ejemplo de ello es la ley que tenemos nueva sobre el tema de la capacitación de la capacidad de las personas no sé si sabéis que desde el año final del año pasado está en vigor y actualmente se están revisando el total no sé no sé si el total o referido solo a un periodo al más reciente me imagino de todas las personas que han sido incapacitadas de manera judicial porque se elimina esta esta figura ¿no? esta ley incluye a las personas con demencia y esta mañana por refrescar un poco los datos leía que el 80% de las personas que están incapacitadas judicialmente de ellas solo el 20% digamos que se ajusta esa falta o nula capacidad para tomar ninguna decisión pero hay un 60% que sí que podrían tomar decisiones ¿no? y entonces de ahí que sea una reivindicación pues casi ya histórica y un logro para esta entidad entonces me parecía importante que lo tuviéramos en cuenta el diseño de las políticas sociales hecha en el diseño pues echamos en falta una mirada hacia estas cuestiones ¿no? hacia poner la persona en el centro su deseo su orientación y entonces pues encontramos un poco lo que decía José ¿no? que hay una una fragmentación una falta de coordinación entre niveles asistenciales especialmente pues los que más nos tocan a nosotros ¿no? en nuestra intervención que son los servicios sociales los servicios sanitarios hay verdaderos problemas ¿no? para pasar del curar al cuidar lo hemos visto con la pandemia miles de personas ¿no? pues han fallecido muchas muchas personas están padeciendo las consecuencias de haber tenido el COVID ¿y qué está pasando con ellos? ¿quién está asumiendo esos cuidados? ¿es posible que nuestro sistema sanitario social asuma todos los cuidados? ¿sí? ¿no? ¿en qué forma? dejo ahí las preguntas abiertas que había visto el chat y no sabía si había alguna preguntita es verdad que vemos que el sistema de servicios sociales ¿no? debe atender cada vez a un mayor volumen de personas dependientes y son personas que cada vez tienen unas características más concretas entonces se echan falta pues que los dispositivos servicios y profesionales sean como más flexibles que puedan atender que no sean tan rígidos ¿no? en esas carteras de servicios y que se pueda adecuar lo que la persona o los apoyos o los servicios que necesite a lo que podemos ofrecer ¿no? y después pues también el tema de la burocratización por ejemplo la ley de dependencia aquí en Andalucía es un proceso largo que supone pues un desgaste importante para la familia para el propio enfermo ¿no? que se ve impotente muchas veces ¿no? de no poder ser autosuficiente de no contar con todos los apoyos que necesitarían ¿no? respecto de las necesidades psicosociales en familiares pues está por ejemplo el tema de permanecer con el enfermo vemos muchas veces que la familia cuidadora desea estar con el enfermo porque pues son las personas más indicadas creen que no hay otras personas que puedan hacerlo igual de bien que ellos por los motivos que sean ¿no? entonces está en nuestra entre nuestros objetivos de intervención pues debe estar el propiciar las mejores condiciones para el acompañamiento continuado ¿no? estamos hablando de una enfermedad que progresa durante años que ha dicho José y pues debemos favorecer ese acompañamiento esos cuidados pero minimizar a la vez el impacto negativo en la salud de los cuidadores que muchas veces se abandonan no siguen no tienen espacio para ello no tienen un seguimiento de su propia salud y os quería dejar por aquí una referencia de una investigación que hubo creo que fue en el equipo de Granada y decía que una vez que se incluye a la persona al paciente en un proceso de cuidados paliativos se da un cambio en la predisposición familiar a prestar ese apoyo al cuidado ¿no? y seguramente las razones que aducía en ese estudio era bueno pues la presencia de esa muerte ¿no? que como que la ven más cercana y entonces pues entiendo que la familia por decirlo de una manera así más sencilla pues echa el resto ¿no? dice seguramente que José o cualquiera de los que asistía a pacientes en esta etapa de final de vida pues habéis podido observar como las personas dicen bueno pues ahora sé que queda poco y tengo que darlo al 100% ya cuando pase y cuando fallezca la persona pues ya me cuidadé ya me miraré ¿no? Después otra de las necesidades psicosociales pues está el aceptar los síntomas del paciente su creciente debilidad y su creciente dependencia entonces es muy importante que le podamos facilitar ese proceso de aceptación ¿no? y es pues tener esos ratos ese acompañamiento continuado por parte de los profesionales que intervenimos también del voluntariado pues para que poco a poco la familia cuidadora pueda ir integrando y pueda identificar esos procesos que José por ejemplo antes ha descrito ¿no? para que vayan viendo pues que la enfermedad va avanzando que sigue su curso y que llegará al final ¿no? También una de las necesidades psicosociales en familiares es ayudar al enfermo a dejar las cosas en orden y a despedirse ¿no? Muchas veces nos encontramos con que quedan un asunto por resolver pues entonces en ese sentido es trabajar con la familia el legado del paciente y un poco la despedida que puede ser bueno pues trabajar la despedida de muchas formas ¿no? y en el sentido en el que la familia quiera hacerlo os he traído un ejemplo de como trabajamos en la unidad de aquí del virgen del rocío algunas despedidas hemos colocado un libro para los familiares para que puedan leer o escribir sus impresiones allí en durante su estancia en la unidad de cuidados paliativos y se leen cosas como la que podéis ver por ahí ¿no? es una persona pues que habla al paciente que va a fallecer en breve en tiempo bueno en pocas horas o días y ya como que hace esa despedida ¿no? puede estar en una forma de trabajar la despedida otra forma puede ser hablarle directamente al paciente o como decía en el sentido que la persona sienta que se tiene que despedir ¿no? después por otro lado pues tenemos redistribuir las funciones del enfermo conforme una persona con demencia va sufriendo una merma en sus capacidades puede que deje de hacer algunas funciones dentro de la familia ¿no? se me ocurre por ejemplo pues que si era el abuelo o la abuela que se encargaba de los nietos ahora ¿quién suple ese rol esa función? pues un poco ayudar a la familia a ver qué actividades son las que hacía el paciente y en su caso pues buscar que otra persona de la familia del entorno más cercano o bien con profesionales puedan cubrir ese rol o esa actividad que ellos hacían después también tienen la necesidad los familias de mantener el funcionamiento del hogar parece una tontería ¿no? pero es verdad que aquí muchas veces juega un papel importante las cuestiones de género ¿no? muchas veces son las mujeres las principales personas que están ahí realizando las tareas de cuidado y pues claro no se puede estar en mises repicando entonces hay algunas tareas algunas cuestiones que deben ser redistribuidas además yo creo que se lo debemos también a ellos ¿no? entonces si le podemos facilitar esa planificación el que identifiquen que hay otras personas en el entorno que pueden encargarse de según qué tareas domésticas de gestión pues estoy segura que les ayudará voy a ver Carmen que decía discúlpame que no he visto hasta ahora el chat Parqui ¿qué ocurre con las personas con demencia que no pueden tomar decisiones? me refiero a esa ley en la que desaparece la incapacitación judicial según parece lo que la ley establece es una hace más incidencia en la figura de la curatela ¿vale? y es prestar los apoyos que la persona va necesitando no es lo mismo una persona que es diagnosticada con una demencia porque en ese momento pues si es una demencia un deterioro cognitivo leve seguramente pueda tomar muchas decisiones entonces le prestamos el apoyo por parte de personas para que finalmente pues se puedan tener en cuenta lo que sus deseos y preferencias claro si nos referimos a una incapacitación judicial cuando la persona pues ya no es capaz de gobernarse ahí no es posible esta figura ¿no? la verdad es que no sé cómo resuelve eso la ley pero sí sé que va a tener en cuenta sobre todo en los primeros estadios la figura de la curatela ¿vale? conforme yo me imagino que conforme la ley pues se vaya implantando se vaya desarrollando vayan revisando esa incapacidad incapacitaciones judiciales pues viendo que tendremos más información sobre ella gracias a ti Carmen después otra de las necesidades psicosociales en la familia pues es que puedan ellos expresar sus emociones y comunicarse bien ¿no? entonces pues ahí tenemos un papel clave en los equipos que intervenimos y es facilitarles esa comunicación el que puedan expresarse cómo se sienten el que podemos ayudarle tener esos espacios no solo digamos para ver y para intervenir con los pacientes sino también con ellos es importante que ellos tengan sus propios espacios ¿no? otra de las necesidades que se identifican es a recibir confort y soporte de otros familiares y amigos ¿no? entonces pues ahí está en nuestro en nuestro objetivo el que puedan fomentar los vínculos entre todos los miembros de la familia que estén disponibles también entre los amigos para que la persona que o las personas que están cuidando de una persona con demencia en una fase avanzada pues pueda recibir ese confort el sentir que lo está haciendo bien que no está solo ¿vale? por otro lado también otra de las necesidades identificadas es a recibir ayuda para atender a ese enfermo ¿vale? antes que lleguemos a esa claudicación que hablaba José o una sobrecarga elevada dentro de los cuidados pues vamos a identificar cuáles son los recursos disponibles y que le puedan venir bien a esa familia en concreto para que el paciente pues tenga su necesidad descubierta y que el entorno cuidador pues también tenga esa ayuda que muchas veces no es capaz de pedir y esto es muy importante ¿no? la siguiente que sobre todo pues nos trasladan ¿no? que quieren tener la seguridad de que morirá confortablemente esto cobra especial importancia en los pacientes con demencia ¿no? y es que bueno como no se pueden comunicar cómo podemos estar seguros de que morirán sin ninguna cuestión insalvable sin sufrimiento sin dolor o cualquier otro síntoma ¿no? pues yo pienso que aquí juega un papel importantísimo el médico los equipos de atención domiciliaria que están ahí más en contacto con ellos pues para asegurarles que en ningún caso la persona va a sufrir y bueno que no lo va a pasar mal ¿no? especialmente pues en esa fase de últimos días o horas ¿no? también otra necesidad es a recibir confort y soporte del equipo que el propio equipo traslade y vea a la familia como un aliado que sepan que ellos están haciendo bien muchas veces se delegan en la familia muchas cuestiones que a ellos les son como inaduarcables en un principio pero luego pues poco a poco es verdad que con cierto adiestramiento seguimiento son capaces de realizar perfectamente y pues ahí debe estar el equipo también a su lado ¿no? y después también facilitar la actuación del equipo y del voluntariado muchas veces nos encontramos alguna reticencia que por ejemplo pues vaya el psicólogo o psicóloga ¿no? a verles a casa o rechazan por ejemplo también la intervención del voluntariado bueno porque ¿qué va a venir a hacer una persona que no conocemos aquí a casa cuando a lo mejor pues a vista del equipo la intervención está más que indicada ¿no? pues trabajar ahí en ese sentido el que la familia pueda facilitar la actuación de otros profesionales o del voluntariado en casa quería romper un poco también una lanza en favor de un enfoque por así decirlo un poco más positivo ¿no? centrado por ejemplo en la en las fortalezas ¿no? son es una enfermedad bastante dura difícil de aceptar de cuidar de todas las dificultades que se nos ocurran pero nosotros como profesionales debemos estar capacitados y atentos ¿no? a rescatar esa mirada más positiva sobre los individuos tanto de los pacientes como de los familiares ¿no? y es poner en valor las fortalezas que puedan tener lo bien que puedan hacer X cuestiones y sobre todo pues intentar ver ese lado más positivo de esta enfermedad que también la tiene ¿no? me voy a centrar un poco ahora en lo que en una en la cuestión más directamente relacionada con la intervención social porque creo que la la psicológica o psicosocial hasta ahora pues más o menos la hemos ido comentando entre José y yo y bueno pues el principal objetivo del trabajo social en cuidados paliativos es proporcionar un tratamiento especializado e interdisciplinar tanto al enfermo como a la familia y al propio equipo colocamos siempre al paciente y a la familia en el centro y a partir de ahí pues trabajamos con el equipo en unos objetivos comunes ¿no? los trabajadores sociales que muchas veces tenemos en mente que son meros proveedores de recursos pues quería también manifestaros un poco pues como intervenimos pues para que se pueda conocer ¿no? y que obviemos o desechemos esa faceta más de asociarla directamente a un recurso concreto ¿no? Nosotros normalmente hacemos un prediagnóstico mediante el estudio del caso entrevistamos a las familias a las personas significativas del entorno del paciente realizamos interconsultas todo ello toda esta documentación nos sirve para crear ese diagnóstico social sanitario en el que recogemos pues los factores que hay de riesgo psicosocial las vivencias de la familia duradora las necesidades y las fortalezas que antes os comentaba y a partir de ahí pues hacemos una planificación de la intervención social sanitaria contando siempre con la visión y y la aprobación de la familia ¿no? porque bueno pues para llevarlo a cabo evidentemente necesitamos que ellos se impliquen y tomen parte ¿no? de ellos y normalmente pues también intentamos realizar una evaluación continuada o bien al final del proceso pues para ver si se han cumplido los objetivos ver si podemos reorientar la intervención en su caso o cualquier cuestión relacionada ¿no? normalmente pues el trabajador social sanitario o cuidados paliativos hace una valoración de ese riesgo psicosocial y familiar teniendo en cuenta las características del paciente y la familia asesora y gestiona los recursos básicos disponibles identifica en cada momento los que sean más adecuados muchas veces pues también sirve como mediador entre la familia el paciente el equipo también a veces en la institución en la que se encuentre apoya acompaña comprende la situación de sufrimiento que está viviendo la familia e incorpora esa dimensión ética y realce de los valores humanos son los profesionales que realizan normalmente la coordinación con otros servicios sociosanitarios y actúan en base de procedimientos protocolos guías que son comunes hay algunos que son propios a la disciplina y otros que son compartidos con el resto de profesionales y bueno pues lo que decíamos que también hace la evaluación del proceso y el seguimiento de los casos también he puesto así al final que realizan o pueden realizar la gestión del voluntariado para favorecer la calidad de vida del enfermo y os ponía aquí dos ejemplos del voluntariado que nosotros llevamos a cabo en el equipo de aquí de Sevilla pues son acompañamientos a los familiares que se encuentran ingresados en el hospital durante el COVID pues un proyecto que hemos tenido que dejar de lado pero pues vamos a intentar retomarlo junto con la Asociación Española contra el Cáncer pues para retomarlo después del verano y después durante la pandemia también hemos llevado a cabo un acompañamiento de carácter telemático con muy buena aceptación la verdad al principio ha sido un poco más pues vamos a ver los resultados y después pues nos han nos han los resultados pues han sido positivos y gratos ¿no? Como recursos así a grosso modo con los que podemos contar pues para este tipo de pacientes están los servicios de recursos sanitarios desde la atención primaria especializada y sociosanitaria e incluidos los equipos de atención psicosocial que aquí en Andalucía pues estamos presentes en todas las provincias y me consta ¿no? que ha salido la convocatoria para cubrir las dos provincias que estaban sin equipos de atención psicosocial Huelva y Jaén y después pues toda la red de recursos y servicios sociales con carácter estatal o autonómico ¿no? Y por último no quería dejar de lado cuestiones que me parecen importantes y que atraviesan a las familias que nosotros atendemos indistintamente de que tengan una demencia o no y os quería traer el reciente informe que ha sacado el Consejo General del Trabajo Social sobre los beneficiarios de los servicios sociales y para que tengáis en cuenta que a los pacientes y familias que atendemos muchos de ellos se encuentran o son usuarios de los servicios sociales el perfil principal son mujeres adultas o ancianas sin estudios de nacionalidad española y pensionistas o desempleadas ¿no? Pero hay algunos otros perfiles emergentes entre ellos los que a mí más me llama la atención pues son las personas ocupadas es decir personas que tienen un trabajo pero que además necesitan el apoyo y los cuidados por parte de servicios sociales y ahora todo eso súmale tú el cuidado a una persona que se encuentra en un proceso de final de vida ¿no? Después por otro lado el tema de la ley de dependencia pues es verdad que la asociación estatal de directores de servicios sociales saca cada año un informe para ver cómo está a nivel estatal la progresión y la atención a las personas dependientes y es verdad que Andalucía este año en el informe que recientemente ha salido pues dice que el sistema de atención en nuestra comunidad está entre los tres mejor valorados de España lo cual es una buena noticia ¿no? Pero también es cierto pues que aún hay capacidad para mejorarlo ¿no? Por ejemplo traía una noticia esta ¿no? de que 36.000 andaluces con dependencia reconocida han muerto en 2021 sin haber recibido la prestación o sea que hay margen ahí de mejorar ¿no? Y después un último una última nota y tiene que ver también con el informe que hace Caritas cada año sobre la exclusión y desarrollo social en Andalucía ahí os pongo algunas cuestiones ¿no? Me preocupa pues sobre todo me llama la atención ¿no? que crecen las situaciones de exclusión severa estamos hablando de más de un millón de personas en toda Andalucía que existen barreras económicas a los cuidados de salud que la exclusión está creciendo entre la población extranjera entre las las personas jóvenes los hogares sustentados por mujeres las familias numerosas y monoparentales que el COVID-19 pues ha sacudido el mercado de trabajo y ha creado muchos problemas en el entorno o relacionados con el empleo que crece el porcentaje de población en exclusión social y que se vea por el cual se vea afectada su dimensión de salud que existen también y aumentan los problemas de aislamiento y que bueno por los ingresos del ingreso mínimo vital hay un 3% de la población andaluza que se beneficia entonces pues creo que eran cuestiones que para que nos hagamos no solo y miremos no solo lo que tiene que ver con esa radiografía más propia o más centrada en lo que es la demencia y las familias que les atienden sino ver un poco en el marco en el que esos pacientes y familias pues están viviendo como nos gusta pues siempre acabar con un poco pues bueno vale hasta aquí esto es lo que tenemos estas son las dificultades las fortalezas pues vamos a ver en qué podemos mejorar hemos identificado algunas pero seguramente porque haya muchísimas más hago hincapié en lo que decía José de que a pesar de que la identificación de pacientes con demencia avanzada que sean susceptibles de recibir cuidados paliativos es un hecho difícil pues sí que estaría bien que pusiéramos el foco y la atención en ellos también porque una población en aumento cada vez va a haber más personas con esta enfermedad entre nosotros y si podemos facilitar esa intervención precoz pues bienvenido sea la planificación de decisiones anticipadas de manera temprana yo diría pues que casi con el diagnóstico de una demencia comenzar a ir trabajando estas cuestiones y sí claro pues incorporar en esa en esa planificación a la familia cuidadora para que desde el inicio sean partícipes conocedoras de los deseos de las personas que sufren esta enfermedad y liberarlas en cierto sentido pues de tomar decisiones que a posteriori pues les puede costar ¿no? Sabemos que la integración de los psicólogos de los trabajadores sociales sanitarios en los planes de intervención van a favorecer esa atención integral esa coordinación intra e interniveles entonces pues desde aquí abogamos a que cada vez pues sean equipos que que cuenten con este con estos profesionales porque sabemos que es algo que funciona ¿no? pues que sea una realidad después también que pueda haber recursos específicos formaciones a profesionales como esta que estamos llevando a cabo y también al voluntariado incorporar otro tipo de terapia métodos de comunicación en procesos de final de vida eso nosotros pues estamos acostumbrados ¿no? a conocer a manejar pues vamos a intentar poner en marcha proyectos que tengan que ver con la música con la estimulación sensorial vamos a tirar de este tipo de recursos o vamos a crearlos si no si no existen y después pues también ponía el impulso de la intervención comunitaria yo soy partidaria de la idea de que la comunidad tiene que cuidar de la comunidad entonces no podemos olvidarnos el trabajar el sensibilizar a la población pues para que sean partícipes de esta realidad y que cuando les toque porque tarde o temprano nos va a tocar pues que podamos contar con más recursos ¿no? y pues hasta aquí mi intervención muchas gracias y gracias también María José me sumo a lo que decía José por invitarnos a participar y nosotros encantamos nada a vosotros siempre muchísimas gracias ha sido súper interesante tener un acercamiento ¿no? desde otra perspectiva que a lo mejor no tenemos tan habitualmente pues abrimos ahora un turno de de preguntas de intervenciones de reflexiones de lo que os parezca aquí había una pregunta en el chat pero ya la contestaste yo quería contaros un poco porque bueno no sé si hay alguna pregunta si no me callo cuenta en esa visión un poco de lo que decía que escuchando a vos se me habían venido como flashes de pacientes así en etapas avanzadas con demencia y recuerdo una cosa que me impactó dije madre mía que visión más poco frecuente ¿no? era una señora estando trabajando ya en este equipo de cuidados paliativos un matrimonio donde él era el que padecía la demencia en una fase avanzada ya al final de vida ¿vale? y recuerdo que cuando llegamos al domicilio mi compañera psicóloga y yo estaba disfrutando ese hombre de un tinto de verano y ahora nos explicaba la mujer que ellos tenían la costumbre pues de que se habían jubilado todas las mañanas pues desayunaban fuera echaban su ratito y siempre se tomaban ese vinillo hacia media mañana ¿no? pues justo cuando llegamos nosotros era la hora y ella le facilitaba con un algodoncito mojarle los labios ¿no? con esa con ese tinto y ella se tomaba el suyo y me pareció espectacular ¿no? entonces dices es que es increíble ¿no? cómo te puede abrir la mente porque tú piensas una demencia avanzada ¿no? con tus prejuicios a un domicilio y te encuentras con eso o sea qué capacidad ¿no? y qué visión más diferente yo siempre digo que sí también que aprendemos de todo yo aprendo cada día infinitamente de todos los pacientes y de todas las personas con las que trabajamos también de los profesionales de los voluntarios y y no quería pasar de contar esa anécdota por tener esa visión un poco más positiva muchas gracias bueno entonces os habláis las personas que estáis siguiendo la sesión participando en la sesión María bueno yo quería daros las gracias a los dos porque preparar siempre una sesión siempre es complicado y además se nota que domina ahí el tema José María me ha llamado mucho la atención y es una cosa que es verdad que la tenemos presente pero que no había caído lo del duelo de los cuidadores profesionales es verdad es verdad que hacen un duelo pero fíjate que no lo había yo así como meditado como pensaba pero sí es verdad porque llegan a ser incluso en algunas ocasiones más que parte de la familia entonces pues te lo agradezco que me lo hayas recordado para que algunas veces las tengamos en cuenta más de lo que a nosotros lo podemos tener yo fíjate yo muchas veces me doy cuenta de hecho parte de nuestro trabajo es hacer seguimiento a los familiares en situaciones de duelo posteriormente que fallecen los pacientes y hacemos una serie de seguimientos hacemos una llamada de duelo hacemos por protocolo un seguimiento al mes y a los tres meses pero yo hay veces que contacto con ese cuidador para ver cómo está generalmente son cuidadores de pacientes de ELA porque pasa mucho tiempo con ellos son pacientes muy demandantes y el vínculo que se establece es muy intenso y me he dado cuenta con el transcurso de los años que también vive su propio duelo y son duelo no permitido porque son profesionales y en teoría ellos no deben de sentir ese dolor por la pérdida de él incluso ellos te transmiten como no pero si tú eres un trabajador no eres familiar tuyo al final el dolor por la pérdida del vínculo nos hemos encontrado muchas veces que la vecina pasa un duelo peor que la propia hija o la propia pareja del fallecido y creo que hay que ser conscientes de que igual que se trabajan los duelos de manera anticipatoria con el cuidador familiar hay que trabajarlo también con el cuidador profesional porque pasa mucho tiempo incluso te voy a decir una cosa el el paciente no con demencia porque obviamente su capacidad está muy mermada pero un paciente en situación de final de vida un paciente crónico avanzado muchas veces habla con ese cuidador cosas que no hablan ni siquiera con las familias ni que incluso los propios familiares saben y ponen y vuelcan tanto tantas expectativas en estas personas en estos cuidadores que al final los cuidadores tienen que vincularse con ellos y vivir en su propio su propio duelo y a mí me gusta sobre todo si yo he tenido buena relación con esos cuidadores hacerle un seguimiento por lo menos porque sientan el apoyo porque muchos de ellos te decían eso es que no me permite parece que no me permite ni siquiera ni tomar decisiones cuando a lo mejor estoy viendo que las decisiones que están adoptando no son las adecuadas porque no es lo que quieren el paciente pero el paciente no se lo dice pero a mí sí me lo ha dicho o como muchos se permiten y alternatoria darle un abrazo a la familia y poquito más y realmente lo viven incluso peor que los propios familiares y creo que es algo que se nos escapa a nuestro entendimiento y se nos escapa sobre todo porque lo vemos como algo que no le da más importancia y por eso me gustaba ya que me daban la escuela la oportunidad de hablar de esta temática de lanzar una o bueno por lo menos dar a conocer que también el cuidador profesional vive también ese duelo que tenemos que contemplar y que no podemos obviar porque muchas veces son anulados o poco reconocidos los profesionales sanitarios que trabajan con ellos entonces hay que dedicarle también el tiempo que eso se merece yo te lo agradezco porque ha sido un refresco de eso de tener en cuenta también a esos cuidadores así que gracias gracias Soledad mira dice Carmen yo llevo muchos años de enfermera en cuidados paliativos y aún hoy en día tengo esa sensación de pérdida cuando fallece algún paciente a ver a todos nos tocan a todos a ver no todos los pacientes nos tocan de la misma manera pero todos sabemos que hay alguien que nos toca al final claro ahí te plantea la disyuntiva de que hago me pongo la bota que me mete en el barro o no me las pongo yo siempre soy de los que piensan que hay que ponerse la bota que me mete en la biota y de los demás pero luego tener recursos para saber manejar todo eso y poder regularte y poder y muchas veces te encuentras con un paciente con un familiar y la verdad que no nos diferencia nada de ellos somos historias biográficas frente a otras historias biográficas que nos diferencia en ese momento una bata nada más una vez que te quitas la bata puede ser tu abuelo puede ser tu padre puede ser tu hermana puede ser tu hijo no nos diferencia nada de ellos salvo un factor de suerte entonces es importante que nos impregnemos de su historia desde la nuestra propia pero luego sabiendo que tenemos que tener recursos para manejar todo lo que eso nos genera por supuesto no nos podemos ir con la mochila de los demás para casa y tener recursos que nos permitan no solo canalizar todo el sufrimiento que nos generan los otros sino también cómo poder regularnos emocionalmente y es verdad que a mí me gustó cuando existía la de la demencia es una enfermedad que está muy olvidada y parece que con el paciente con demencia no se puede trabajar y se pueden hacer infinidad de cosas incluso en estados ya muy avanzados y se nos olvida el que no pueda interactuar con nosotros con el cuidado no significa que nosotros no podamos interactuar con ellos y desde el tacto desde el oído desde la estimulación sensitiva etcétera etcétera se puede trabajar mucho y bien y parece que que no que son que son pacientes muebles como yo les llamo ¿no? y son pacientes que están ahí ¿no? y creo que hay que darle la importancia que hay que darle la importancia que tienen ¿no? y no y no obviarlos porque a todos nos gustan tener pacientes bonitos pues pacientes oncológicos pacientes de la gente que hacemos trabajos maravillosos pero la gente también padece este tipo de enfermedad y hay que trabajar con ellos pero también hay que trabajar con los cuidadores familiares y los cuidadores profesionales y eso no se nos puede olvidar ¿no? y el mayor parece que lo normalizamos uno son 95 años lleva con el ACM 20 años y parece como que se le anula como paciente ¿no? y tiene la misma entidad como persona y como paciente como cualquier otro y a mí me da me da rabia y me hace sentir mal cuando cuando a estos pacientes no se les tiene en consideración muchas veces ¿no? entonces en cuanto en lo que a mí respecta por lo menos agradecer a la escuela que se le dé un espacio a la demencia dentro de estas sesiones clínicas porque creo que son que son los grandes olvidados nosotros estamos ahí para recordarlo para que no se olvide sí y por fin y por fin ya por ejemplo este año se va a celebrar el Congreso Autonómico en Andalucía que lo celebra la Sociedad de Geriatría junto con la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos que llevo ya 20 años yendo a Congreso Nacional de Geriatría y nunca se hablaba de final de vida ni cuidados paliativos y yo decía vamos a ver sorprendente ¿no? o qué pasa ¿no? como diciendo aquí mucha rehabilitación mucha estimulación mucho envejecimiento activo mucho todo pero nadie habla de final de vida los mayores no se mueren las demencias también se mueren y hay muchas patologías en final de vida que en geriatría perdón que llevan al final de vida ¿no? entonces ya por fin se está hablando y se están llegando a puntos de encuentro como por ejemplo el congreso que hay proyectado para noviembre donde las sociedades se van aunando en proa a dar difusión a ambas partes ¿no? a la geriatría y a la final de vida y yo creo que eso es enriquecedor que bueno también en el chat se han puesto Davinia ponía reacción a un trato y acercamiento delicado no sé si quieres comentar algo más Davinia que has escrito varias cosas hola no sé si me oís sí sí pues sí sí que es verdad que se nos olvida ¿no? que que el que no se comuniquen parece que o no se comunican como nosotros parece que no que no estén presentes y sí lo están y simplemente cambiando la manera de acercarse a ellos y bueno pues amoldándote a lo mejor a lo que a lo que ellos van a percibir no van a percibir una conversación al uso y sí que reaccionan y sí sorprenden la reacción sorprenden para positivo al menos yo mi experiencia la quizá lo que cambia es lo que tenemos que cambiar el resto de profesionales es justo eso ¿no? cómo nos vamos a acercar esa prisa y y a lo mejor pues descubriríamos ¿no? una reacción diferente a lo esperado o a la no reacción que básicamente es lo que a veces esperamos así es a mí es que me encantan los abuelos entonces lo de la no eso es real nunca no se habla de muerte para ti que los abuelos no se mueren y que las familias incluso las familias ahora trabajo en paliativos pero hace mucho tiempo he trabajado mucho tiempo en residencia y lo que cuesta acompañar a las familias a a despegarse a ver que que llevan mucho tiempo viéndoles mal pero que incluso se acomodan a es que esto está bien y y hacer ese paso previo a tú le ves igual o no le ves igual porque estás asustado pero le quieres seguir viendo igual y y se aferran ahí a no les vale porque les tienen y hacer ese tránsito y acompañarlos en ese camino pues bueno unas familias lo facilitan más otras no tanto hay una cuestión importante y es que tenemos que querer acercarnos sí no todos los profesionales de hecho bueno me pasa que con el cambio de rol de lugar de trabajo pues bueno te das cuenta que que la familiaridad que yo traigo no no es bien recogida por todos los ámbitos cómo cómo va a reaccionar qué cosas dices ha venido la trabajadora social a decir que que la abuela ha levantado la mano y le ha dicho que no se vaya estas cosas pero bueno ahí hay 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 que estar también muchas gracias ha sido encantador estar aquí esta tarde gracias a ti muchas gracias tenemos alguna otra palabra alguna otra cuestión bueno pues entonces lo dejamos aquí no sé si queréis vosotros decir algo para cerrar yo agradecer nuevamente el poder tener estos momentos de compartir y continuamos en esta yo por mi parte igual agradecer a la escuela y a Papi también su invitación y sobre todo por dar visibilidad a los mayores también en esta enfermedad y a su y a su familia y a sus cuidadores que yo creo que también era importante darle un espacio a ellos claro que sí nos están dando las gracias en el chat bueno pues ya también agradeceros a vosotros por supuesto el esfuerzo y la generosidad de preparar la sesión de traernos el tema e invitar a pararnos a pensar también en este tema agradecer a todas las personas que os habéis conectado hoy y que os venís conectando durante todas o gran parte de las sesiones que hemos hecho en este curso académico y que interrumpimos aquí por el verano lo comentábamos al principio y retomaremos seguramente a finales de septiembre o seguro en octubre en octubre seguro porque ya hay planificadas y como os preguntaba antes si creíais que podría haber gente para finales de septiembre igual ponemos alguna también siguen dando las gracias en el chat maravillosa charla muchas gracias bueno pues yo me sumo a ese agradecimiento y lo dejamos así muchas gracias que tengáis todas y todos un bonito verano igualmente es inolvidable ¿no? hasta luego gracias